Yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quiere devolver Yo no lo di Hola chicos, hoy tenemos en exclusiva una entrevista muy importante Es mejor conocida como la Chiqui Baby de Maluma Pues ya sabrán que fue la chica que Maluma subió al escenario La rastreamos por cielo, mar y tierra y la conseguimos aquí Aunque Ubi's, yo era su primera opción ¿Cómo te eligieron? Mira, pues todo pasó bien rápido Anunciaron que iban a subir una de las muchachas Y vi las bailarinas que venían en el centro de la pasarela Y ya cuando estaban allí quería tomar toda la atención posible Entonces vendí el flash de mi teléfono Y me lo puse para alusarme Y de allí me escogieron Bueno, cambio de tema Y ya que te abrazo con su, que dice aquí, musculoso brazo ¿Qué tan grande tiene esos bíceps, mi papito? Sí los tiene grandes Bien musculoso, bueno para abrazar ¿Y lo tocaste? Sí, yo sí lo toqué La pregunta del millón Todas queremos saber a... Que huele su sudor Ay, mi papito Regular Cuando se paró frente a ti ¿Qué te dio por sujetarlo con tus pies? O sea, ¿cómo te atreves? Tenía la oportunidad para hacerlo, lo voy a hacer Ah, mira Él no me peleó Pero bueno, continuamos con más Si te molesta Perdón, perdón ¿Para qué es eso? Esto, no te preocupes Yo hago mi trabajo Tú haces el tuyo Nada más contéstame, ¿sí? Gracias Cuando te iba a dar un besito de piquito Te aprovechaste y le diste tremendo besote A ver, explícame por qué ¿Por qué no? ¿Cómo que por qué no? Su carita ¿Por qué no? Nomás agarrarlo Fuerte para que se quede allí Última pregunta Y ya que terminó el concierto ¿Te regaló alguito? ¿Sabes qué? Sí, mira Me regaló una bufanda Porque soy su favorita mexicana ¡Guau! ¿Cómo que es su favorita? Pues, cómo no, ¿verdad? Pues, eh... ¿Para qué es eso? Es el cuerno que me puso Maluma, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema Y si con otro pasas el rato ¿A quién elegirías, eh? Obvio, Maluma Él es mi baby ¿Cómo? ¿Cómo que le estoy Tu baby? ¿Cómo que él es tu baby? ¡Cats! Para que la conozcan Y sepan que la verdadera Maluma, baby Soy yo ¡Yo! Y tápate de ese que te va a dar nuestra idea Estas mías de Maluma, baby ¿Qué le pasa a esta chiva? ¡Es mía! ¡Cats!